Ese que está mirando el móvil es Pedro, con jet lag después de un viaje a Europa. Y si bien parece concentrado, está mirando videos sin mirar. Todo porque decidió que quiere ser biólogo marino. Pero, ¿lo definió haciendo norkel en Sicilia o mirando el mar desde el aire? ¿Será que cuando tenés jet lag una parte de vos sigue viajando? Porque sabes cuándo empieza un viaje, pero no en dónde termina. Tu viaje es tu viaje, y nosotros lo protegemos. Universal Assistance. ¡Gracias!